El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño afirmó en Quito que el éxito de la Cumbre de las Américas radicará sobre todo en el análisis de dos grandes temas que implican tanto a Cuba como a la soberanía de la región. Sigue siendo una demanda tanto de Cuba como de los países latinoamericanos y caribeños que termine el bloqueo contra Cuba, que además de ser ilegal, ilegítimo, injusto y criminal, además de todo eso, se ha demostrado en el propio gobierno de los Estados Unidos que es ineficiente, o sea, que no ha servido y que ha servido justamente para lo contrario de lo que esperaba. Si esperaba por eso aislar a Cuba, lo que lograron fue consolidar a Cuba del mundo y aislarse ellos. El ministro confirmó la asistencia al presidente Correa en Panamá el próximo fin de semana y añadió un segundo tema que deberá ser vital en el encuentro. Que se termine la presencia de la base militar de Guantánamo en Cuba, en un territorio de un pueblo hermano. Base militar que no solamente es una ofensa al pensamiento, a la política de terminación, de culminación de las colonias en el mundo. Ricardo Patiño adelantó también que la oposición de su país será junto a la soberanía venezolana. Ecuador no participó en la última Cumbre de las Américas realizada en Cartagena, alegando que regresaría a ese foro cuando Cuba estuviera presente. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Estuzer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.